Federico, ¿por qué la luna? Porque la luna es un imán suspendido en el cielo. Es una boca seductora. Es un ojo embrujado. Es la rueda que remolca las estrellas. A mí me gustaría ser una estrella que corre tras la luna. La luna vino a mi vera, vestida con dulce atuendo. Lunita de primavera. ¿No ves que me estoy muriendo? Luna, que tantas veces me dejaste encandilado. Ahora que estás tan cerca, dame tu beso plateado. Luna, que tantas veces me dejaste encandilado. Luna, que tantas veces me dejaste encandilado. Gracias.